Hace long time que respiro por aquí ¿Y qué me contáis? Y yo no lo escogí ¿Por qué me ficháis? Porque el DNI nos controláis ¿Qué queréis conseguir? Te lo vengo a decir Te quieren en su rueda, producir, consumir Y sálvese quien pueda, tira la moneda Mira que se la llevan, salió cara, es tan clara sus maneras Yo me piro pa' fuera, no hay quien aguante ¿Para qué frontera? Somos de ninguna parte No soy un caso aparte, ni me aparte del caso Quieren posicionarte por delante o por debajo Clasificarte sin juzgarte por tu puesto de trabajo Mientras buscas encaje en ese montaje de asshole Let's go, vámonos pa'l monte, no hay quien lo soporte Mismos que te piden te quieren dar pasaporte Sal de tu zona de confort, eh, no te conformes Conforme pasa el tiempo más dependo, no me corresponde La sucia ciudad, su banalidad, el rap es la oportunidad Para canalizar, para analizar, párate a pensar Para un constante cambio, para no estancarte Tú eres tu único adversario Irradio vibración, binario codificación Sabio aquel que tiene el poder de la información Acércate y desátame dentro del beat que suena Hace ya tiempo me encerraron sin poder volar No quiero normas que destruyan mi persona Así que firme en mi memoria conseguir mi libertad Hacer que hacer y desátame dentro del beat que suena Hace ya tiempo me encerraron sin poder volar No quiero normas que destruyan mi persona Así que firme en mi memoria conseguir mi libertad He guardado en mi interior miles de las ganas de vencerles Atiende, mi rap siempre fluyó a contracorriente Constante, duró el camino pa' volverse hombre La cumbre es para aquellos que labraronse su nombre Mental es mi desorden, conseguí llevarme bien La estructura fluye y siempre fue parte de mi ser Continúo y aún me asombro cuando escribo en papel Sumido en verso mi universo, extenso el verso Que pensé y hoy, no quiero órdenes de idiotas elitistas Fuck you, motherfucker, maricón que no alzara la vista Falta carisma y aún así se cree bueno Son los tarados como tú los que se olvidarán primero Salir de este sistema que te agarra por los huevos Seré número de serie hasta mi muerte y no lo quiero Mi muerte será la excusa para poder volver de nuevo Escribir, renacer, ser cóndor y surcar el cielo Yo, es el momento de querer alzarse fuerte No quiero sus excusas, quiero un juicio que les dé la muerte Que no descansen, que se retuerzan Que agonizantes sean los sueños que la muerte les alberga En un país en crisis la verdad se desvanece Dependerá de ellos no querer más días grises Su gobierno les exige por Detroit las fricatrices Seguirán así la joda hasta someternos dóciles Acércate y desátame dentro del hit que suena Hace ya tiempo me encerraron sin poder volar No quiero normas que destruyan mi persona Así que firmen mi memoria a conseguir mi libertad Yo, acércate y desátame dentro del hit que suena Hace ya tiempo me encerraron sin poder volar No quiero normas que destruyan mi persona Así que firmen mi memoria a conseguir mi libertad Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!